¡Cómeme! ¡No! ¡Mi boca! Tengo, 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 tengo Tengo el cinturón y ya estoy cansada ¿Qué onda, Flavers? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal Yo soy Dani Flavers y el día de hoy estoy muy contenta de que estés aquí porque te voy a platicar cómo hago estos lunchbox cakes de corazones hermosos, preciosos que son perfectos para San Valentín Son chiquitos, personales, individuales para compartir en pareja me encantan, son hermosos perfectos y les van a encantar Aparte en mi Instagram les pregunté qué frases querían qué salieron en los pastelitos de hoy así es que quédate viendo todo el video hasta el final para que veas qué frases fueron las más populares y las más originales Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal suscríbete a Flower para que seas un Flower y estés enterado cada vez que subimos un video nuevo porque estamos, no sé si se dan cuenta pero estamos subiendo más videos y lo subimos todavía no tenemos una rutina entonces lo estamos subiendo en diferentes días pero para que sepas exactamente en qué momento se sube suscríbete al canal para estar enterado bueno, ahora sí vamos a comenzar Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar toma el screenshot a la receta que está aquí toma el screenshot antes de comenzar a hacer cualquier receta de repostería o de pastelería te recomiendo que siempre hagas tu Miss N Plus Miss N Plus es francés para todo en su lugar básicamente estamos empezando a hacer una receta pero primero ya tenemos todo medido todo pesado para que no a la hora de estar haciendo una receta nos falte algo nos confundamos cualquier cosa entonces aquí yo ya tengo mi Miss N Plus y a mí en lo personal me gusta ordenar mis ingredientes por pasos estos son los pasos que vamos a seguir para esta receta y así es muchísimo más fácil y no sé si les ha pasado que después están haciendo una receta y se quedan con la mantequilla se les ha olvidado poner la mantequilla con esto no les va a pasar eso ahora sí voy a ponerme azúcar en la batidora y a mi batidora le puse el globo y ahora sí le voy a poner nuestro aceite de golpe y batimos ahora a esto le voy a agregar 3 huevos y seguimos batiendo rastamos los bordes acuérdense que es mi parte favorita de los bordes todo el día como dice ahora estos son los ingredientes del segundo paso le vamos a agregar el colorante rojo y el vinagre blanco vinagre blanco Dani pero como que vinagre blanco el pastel eso es el ingrediente clave raspando los bordes ahora voy a combinar mis ingredientes secos en un bol que es la harina harina coco en polvo bicarbonato de sodio y sal revolvemos súper bien y ahora voy a combinar poniéndole mis ingredientes secos junto con el buttermilk y la vainilla que ahorita voy a combinar y ahora vamos a agregar estos dos pasos alternando entre los secos y los húmedos pero batiendo lo más bajito ¿por qué? ¿por qué batiendo lo más bajito? porque esto tiene harina esto en cuanto toque nuestra mezcla que está húmeda se va a empezar a formar gluten y no queremos que se nos haga un pastel denso así no entonces tenemos que batir lo menos posible así casi casi que no se termine de mezclar bien porque lo vamos a terminar de batir a mano uno dos tres y lo voy a terminar de batir con mi espátula para que no se forme mucho gluten para hornear tu mezcla tienes dos opciones puedes hornearlo en una charola y de ahí cortar círculos o lo puedes hornear en moldes individuales yo voy a hacer mi lunchbox cake de corazón y lo vamos a sacar de círculos ok así es que voy a hornear muchos circulitos pongo poquito aceite en aerosol mi papel encerado cortado a la medida le pongo un poquito aceite de aerosol me pasé poquito entonces le voy a quitar aquí con este scoop chiquito que tengo yo llené mis moldes con 160 165 gramos cada uno y me salieron nueve moldecitos y nos vamos a llevar al horno a 350 grados por unos 15 20 minutos vamos todos los hornos son diferentes y mi horno se tarda un poquito más llevan 25 minutos y les faltan unos 3 minutitos más así es que tú cuando le insertes un picadiente un cuchillo en el centro y este salga limpio es que ya están tus pastelitos ya que salieron tus pastelitos los vas a tener que dejar enfriar completamente desmoldarlos y a mí en lo personal me encanta congelarlos mínimo una noche esto va a hacer que la amiga no se salga y no se nos desbarate nuestro pastel entonces yo aquí ya los tengo descongelados los vamos a desenvolver y de aquí vamos a sacar nuestra forma de corazón les vamos a cortar la pancita y los vamos a partir en dos y ahora tienes de dos sopas puedes hacer el mismo rostrimiento que hicimos en este video que del molde redondo sacamos una forma de corazón pero para estos lunchbox cakes que tienen que caber en estas cajitas quedan muy grandes y no cerraba la cajita así es que conseguí un cortador hermoso de corazón y lo vamos a cortar este paso también lo puedes hornear en una plancha y cortar tus corazones ahora voy a poner mis pastelitos aquí en unos cartoncitos y no le voy a poner betún abajo porque lo vamos a mover entonces le voy a poner poquita leche con vainilla les voy a hacer un cordón a cada corazón para ponerle adentro el betún de queso crema y que no se salga por los lados y ahora voy a rellenar cada uno de estos pastelitos con mi betún de queso crema para la receta te voy a dejar el video que tienes que ver aquí abajito la usamos en muchos videos les voy a hacer un video nomás así enfocado a la ciencia de este betún de queso crema ahora tomamos las tapitas y los tapamos y los vamos a embetonar con la primera capa que es el crumb coat o la capita de recojo de migas y lo alicinamos empezamos y vamos a embetonar los demás pasteles y el que ya hayas terminado lo vas a meter al refri para que se vaya poniendo dorito y en el que se enfríen mis pasteles voy a pintar mis betunes ok aquí para el rosa le voy a poner una gotita de rosa mini, mini, mini mini gotita de amarillo bueno, no este será naranja entonces ya saben el anaranjado es con una de rosa y una de amarillo o sea le vamos a poner una gotita rosa amarillo una gota de amarillo bueno dos gotas para el verde le vamos a poner una mini gota de sky blue y una mini minúscula gotita de amarillo voy a comenzar primero con el naranja me encantó como quedaron los colores son las 3 de la mañana y lo analizamos lo analizamos lo analizamos y estos pastelitos como tenían mucha miga les tuve que dar dos pasadas con el betún del color ok no se desesperen no pasa nada y este corazón que te robaste cuando te marchaste ya que están embetunados sus pasteles ahora les vamos a escribir la frase célebre ok en instagram les puse que me pusieran sus frases favoritas que quisiera que dijera el pastel y las más originales son las que más me gustan las vamos a poner el pastel les voy a leer algunas de mis favoritas solo vamos a escoger cuatro así que ayúdenme por ejemplo una dice un pastelito para otro pastelito eso está padre pero a ver cóbrate ¿te gusta? cóbra esa esa yo creo que la vamos a poner cómeme cóbrate o cómeme cómeme me encantó porque yo soy muy fan de Bad Bunny el culito merece todo esa la vamos a poner sí o sí porque Bad Bunny te amo se pasan de lanza lo que pusieron muérdeme un papichurro ¿qué les pasa? ¿cuál gracias? encuérdate ay no a ver a ver me están haciendo reír mucho tráeme dos de asada uff ese entonces va a ser tráeme dos de asada ese merece todo cómeme y me quiero cuatro ok vamos y ahora sí vamos a mover nuestros pasteles al papelito para ponerlo en la cajita hice este rosa oscuro y con la aguilla número dos vamos a escribir las frases las frases y con la aguilla y con la aguilla No se les olviden los acentos, porque si no dice comeme. Me encantan estos pasteles, no es por nada, pero cuando pensé en videos de San Valentín, yo dije, estos pasteles, quiero hacerlos, los estaba visualizando y ya están aquí. Gracias a todos los que me contestaron en Instagram, me mandaron sus frases, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estés atento a todo lo que les estoy subiendo por ahí, por stories y reels, que estamos también haciendo mucho contenido por ahí para que vayan a verlo. Pero ahora sí, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado mucho, si te sirvió y lo vas a usar, no olvides suscribirte al canal y darme un like. Muchas gracias por ver este video y nos veo la próxima semana. Bye, flower. ¿Cuál gracias, encuérrate? No, eso no.